KDE es una comunidad internacional que desarrolla software libre, produce un entorno de escritorio, multitud de aplicaciones e infraestructuras de desarrollo para diversos sistemas operativos como GNU, Linux, Mac OS, Windows, etc. Los principales componentes del software elaborado por KDE se agrupan bajo el nombre de KDE Framework, KDE Plasma y KDE Applications. Las aplicaciones de KDE están traducidas a aproximadamente 75 idiomas y están construidas con los principios de facilidad de uso y de accesibilidad moderna en Minty. El día de hoy presentaremos las mejores 10 aplicaciones desarrolladas por el proyecto KDE. Número 10. K Organizer. Es el componente de calendario y programación. El gestor de información personal integrado en KDE puede trabajar con múltiples calendarios y listas de tareas pendientes. Puede combinar de forma transparente datos de calendarios desde diferentes archivos u otras fuentes de datos de calendarios como por ejemplo calendarios en la web. Puede ser conveniente activados y desactivados, añadidos y eliminados utilizando la interfaz gráfica. Número 9. K Algebra. Es una calculadora gráfico-matemática incluida en el paquete de educación de KDE. La calculadora incluye funciones numéricas, lógicas, simbólicas y analíticas y puede trazar los resultados en unas gráficas 2D y 3D. K Algebra. Es un software libre y de código abierto licenciado bajo la licencia pública GNU. K Algebra. Ha sido mencionada por varios medios de comunicación como Programa Educativo de Código Libre Abierto. Número 8. GCompris Suite de Educación. Es un programa de cómputo educacional con diferentes actividades para niños entre 2 y 10 años de edad. Algunas actividades son como videojuegos, pero siempre educativas, entre otros permite aprender y practicar cálculos y texto, así como iniciarse en el manejo de la computadora. Número 7. K3B. Es una de las interfaces gráficas más completas que existen para la grabación de discos compactos y DVD bajo los sistemas operativos GNU Linux. Número 8. Utiliza entre otros los programas CD Record y CD Radio y las bibliotecas de KDE. K3B. Permite, entre otras cosas, la creación de discos compactos de datos, creación de CD de audio, creación de videos, copias exactas de CD, grabación de DVD de datos y creación de DVDs. También posee opciones para ripiar CDs y DVDs. Fue galardonada como la mejor aplicación multimedia por linusquestions.org en 2006 por el 70% de los participantes. K3B. K3B. Está programado en C++ y utiliza la biblioteca QT. Número 6. A que grato. Te ayuda a mantener informado de nuevas historias en páginas web como doc.kde.org y blogs de Twitter, YouTube, música, podcast. La tecnología usada es RSS y hay muchos sitios compatibles. Además es sencillo de usar. Puede aceptar decenas de fuentes. Puede avisarte de fuentes no leídas. Usa pestañas para dar acceso a la lectura interna de las historias completas. Archivos de fuente. Importar y exportar fuentes. Además tiene integración con Conqueror, el navegador de KDE. Número 5. Digicamp. Gestione sus fotografías como un profesional usando software libre. Digicamp es capaz de organizar colecciones de imágenes en carpetas por fechas o mediante etiquetas. Permite añadir comentarios y puntuaciones a las fotos, realizar búsquedas con esta información y almacenar estas búsquedas como si fueran carpetas. También permite realizar ediciones simples de las fotos como recortes, rotaciones, retoques de color, etc. Haciendo uso de Kipi ofrece la posibilidad de aumentar sus funcionalidades. Número 4. Amadoc. Es un reproductor de audio libre, desarrollado principalmente para el entorno de escritorio KDE. Usa el framework LibreQT, por lo cual es multiplataforma y funciona en sistemas operativos tipo Unix. Así como en Microsoft Windows. Es parte de KDE, permitiéndole tener su propio ciclo de publicación independiente del resto de KDE. Amadoc no solo es un reproductor de audio, ya que soporta de forma directa varios servicios de internet y opciones especializadas para la gente que tiene grandes colecciones de música. Aún así resulta fácil de usar y su equipo trabaja mucho en la facilidad de uso de los menús y las opciones. Número 3. Krita. Es el software de pintura digital e ilustración basado en las bibliotecas de la plataforma KDE e incluso en Calligra Suite. Diseñado como una suite de dibujo e ilustración digital, Krita es software libre distribuido bajo la licencia GNU-GPL. Fue lanzado por primera vez como parte de la versión 1.4.0 de K-Office el 21 de junio de 2005. El diseño de Krita hace énfasis en la creación de imágenes desde cero, más que en la manipulación de imágenes existentes. Y como tal ha sido influenciado en gran medida por programas como Corel Painter. Sin embargo, soporta características no tan comunes en aplicaciones de dicho tipo. Como por ejemplo, la capacidad de trabajar tanto como mapa de bits, como ilustración vectorial, entre otras. Número 2. Calligra Suite. Es una suite ofimática y editor de artes gráficas desarrollado por KDE como bisfurcación de K-Office en 2010. Está disponible para computadoras de escritorio, tabletas y smartphones. Contiene un procesador de texto, una hoja de cálculo, un programa de presentación, un gestor de base de datos, un editor de gráficos vectoriales y una aplicación de pintura digital. Caligra usa OpenDocument como el formato de archivo por defecto en la mayoría de aplicaciones y puede importar otros formatos como los de Microsoft Office. Caligra se basa en la plataforma KDE y a menudo es usada con el entorno de trabajo Plasma. Número 1. Cadenlight. Es un editor de video no lineal para KDE y está basado en MLT Framework. El proyecto fue desarrollado inicialmente por Jackson Wood en 2002 y actualmente es mantenido por un pequeño equipo de desarrolladores. Cadenlight tiene soporte de todos los formatos FFMPI, tal como MOV, AVI, WMB, MPG, XBIT y FLV. Y también soporta las razones de aspectos 4DD y 16.9 para PAL, NTSC y varios estándares HD, incluyendo HDB. El video puede exportarse a dispositivos DVD o escribirse en DVD con capítulos y menú simple. A partir de la versión 16.12.1, KDE cuenta con un port para ejecutarse en Microsoft Windows. Bueno amigos, gracias por llegar aquí en el video y recuerden dejar su like y suscribirse al canal si no lo han hecho. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!